El 4 de febrero de 2004. Hoy hace 16 años, a las 5.59 de la mañana, se produjo un sismo de grandes proporciones en Laurel de Corredores, movimiento que todavía se recuerda. La magnitud fue de 5.8 grados, con una profundidad de 14 kilómetros, y localizado 28 kilómetros al suroeste de Laurel en Corredores, 26 kilómetros al oeste de Puerto Armuelles en Panamá. Fue sentido fuerte en la zona sur, sectores como Zambito, Paso Canoas, Golfito, Laurel y David en Panamá. Se reportaron en ese momento la caída de objetos en algunas de estas localidades, y también fue sentido fuerte en el Valle Central Turrialba y Limón, San Ramón, Ciudad Quesada, Cari Blanco, en la zona norte, lo que dejó claro la magnitud del movimiento. El origen fue el brazo izquierdo del sistema de falla media. El sistema de falla media se compone de dos fallas que se originan al sur de Punta Burica, en el piso oceánico, que se prolongan hasta el continente, en tierra firme, al cual entran tanto por territorio costarricense como panameño. El brazo que entra por Panamá se llama falla media este, y el de Costa Rica se denomina sistema de falla oeste. El que generó importante actividad desde el 25 de diciembre de este año fue el ramal costarricense, o sea, el sistema de falla media oeste. El tipo de movimiento de esta falla fue horizontal y de dirección norte-sur, al extremo norte de Punta Burica, con dos ramales que se curvan y se unen, terminando ambos en territorio costarricense cerca del Golfo Dulce. Las réplicas ocurrieron dos importantes asociadas al evento principal, una a las 6.35 de ese día y otra a las 6.40 de la mañana, con magnitudes de 4.6 y 4.4 grados respectivamente. Además, se registraron cerca de 15 réplicas de menor magnitud. Un día que se recordará por siempre en Laurel, el día en que se sacudió la tierra, el 4 de febrero de 2004, con un sismo de 5.8 grados. Gracias. Gracias. Gracias.